El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos, más rápido de lo que queremos. Nuestras familias cambian, nuestros hijos crecen, nuestros seres queridos se van. Disfruta cada momento que puedas con ellos, valorándolos y respetándolos. Cada momento que disfrutes con tu familia será único y lo guardarás para siempre. Cada instante no volverás. Comparte el mayor tiempo que puedas con tu familia. Estamos a su lado. ¡Gracias!